Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de Frinky de Jong. Frinky de Jong tiene a día de hoy un pie fuera del Camp Nou. El club a su grana necesita ingresar dinero como sea y saben que con el neerlandés pueden hacer buena caja sin mermar demasiado al centro del campo. El Manchester United es el mejor colocado, más cuando Eric Ten Hag estará en el banquillo, pero los diablos rojos no van a negociar a cualquier precio. El United según Sport no se va a acercar a 100 millones de euros, es por eso que el club inglés habría amenazado a los azulgranas con romper todas las negociaciones si el Barcelona continúa pidiendo cifras cercanas a esa cantidad. Lo que ofrece el United es 60 millones de euros que se podrían ir hasta los 80 kilos, pero no pondrán más encima de la mesa. De hecho así lo aseguró el directivo en el diario Mirror, queremos a De Jong pero no vamos a ser el balón de oxígeno que salve la economía del Barça. Lo firmaremos con un precio razonable en el mercado, afirmó. Por tanto, el United que tensa la cuerda con el Barcelona por el holandés. Vamos ahora a hablar de Gerard Piqué del que se ha hablado mucho en los últimos días por varios aspectos de la actualidad. Y es que el FC Barcelona ha mostrado un vídeo de uno de los capitanes del Barcelona. Este lunes se supo que Xavi Hernández se habría comunicado con Gerard Piqué para comunicarle que no lo iba a tener en cuenta como titular de cara a la próxima temporada. A raíz de esta situación, algunos medios pusieron en duda el futuro del zaguero en el Barcelona. Sin embargo, en las últimas horas, el club catalán sorprendió a todos y publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver a Piqué realizando trabajos de recuperación en la ciudad esportiva Joan Gamper. Esta actitud del equipo catalán deja en evidencia que el jugador tiene muchas opciones de continuar en la plantilla comandada por Xavi Hernández. Aunque de ahora en adelante tendrá un rol secundario hasta que finalice su contrato a mediados de 2024. A pesar de que se encuentra en un periodo de vacaciones, el defensor de 35 años lleva semanas acudiendo en solitario a las instalaciones del Barcelona para tratar de recuperarse de los problemas físicos que tuvo durante la última temporada. La intención de Piqué es ponerse en buena forma física, demostrarle a Xavi que puede ser útil y volver a ganarse un lugar dentro del once titular en la próxima temporada. Y es que aquí podéis ver a Jirer Piqué con un balón en la mano en el gimnasio en la ciudad deportiva de Barcelona. Vamos ahora con la última hora del mercado de fichajes en clave Barça y los problemas que está teniendo en los últimos días con varios jugadores, el club de la ciudad condal. El FC Barcelona, pendiente todavía de esa asamblea extraordinaria del jueves, ve ahora como la venta del 49% de BLM sufre un revés inesperado. Cuenta el diario Marca que la operación con Fanatics e Inver Industrial ha sufrido un frenazo inesperado cuando todo parecía ir viento en popa, así que por ahora habrá que esperar. Igualmente como afirma el mismo medio, la entidad catalana podría tener que hacer frente a una multa de 30 millones de euros. El Tribunal de Patentes de Múnich en Alemania dictaminó que el uso de la tecnología de publicidad perimetral de Suponor por parte del Barcelona es ilegal en una sentencia que puede tener amplias consecuencias. Por otro lado, el presidente Joan Laporta ha hablado también hoy de la Superliga con unas declaraciones sorprendentes. De momento no tenemos un formato de competición de la Superliga. Es un proceso largo, pero está sirviendo para que en Europa se tome conciencia de que hay clubes-estados que están alterando la competición. Hay plena disposición para negociar con la UEFA y creo que finalmente se limarán las perezas y se establecerá el diálogo.